de la mañana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo porque usted tiene que conocer lo que nos espera en cuestión de temperaturas y condiciones para esta jornada y los próximos cinco días. La temperatura máxima para este martes 25 grados centígrados ya a las diez de la noche el termómetro marcando los diecinueve a los veinte grados un cielo mayormente nublado predominando la probabilidad de lluvia es bastante bajo en un diez por ciento y la humedad en el ambiente de un setenta y cuatro por ciento para el día de mañana miércoles en mitad de semana amaneciendo nuevamente con temperatura fresca agradable diecisiete dieciocho grados la máxima llegando hasta los veintisiete grados centígrados nuevamente por la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a diecinueve grados la probabilidad de lluvia en un diez por ciento para el día jueves un cielo despejado la máxima alcanzando casi los treinta grados o con sensación térmica hasta de treinta porque tendremos un cielo despejado la mínima de veinte grados centígrados para el día viernes iniciamos el fin de semana con un cielo parcialmente nublado la temperatura por la tarde de veintiséis grados centígrados la mínima de diecinueve y el día sábado como ya le venía comentando días pasados prepárese en el transcurso de la mañana habrá un ambiente bastante fresco entre los quince a los dieciséis grados centígrados la probabilidad de lluvia incrementa hasta en un veinte por ciento la máxima de veinticuatro mínima de diecisiete grados centígrados y para el día domingo un cielo despejado no hay pronóstico de lluvia hasta el momento la temperatura máxima alcanzando veintiocho grados centígrados y la mínima oscilando de los dieciocho a los diecinueve grados celsius las temperaturas y las condiciones para la república mexicana para Tijuana un cielo parcialmente nublado las temperaturas por la tarde alcanzando los veinte grados centígrados la mínima de dieciséis para Chihuahua un cielo parcialmente nublado estas mismas condiciones para Mazatlán las máximas de veintiocho a treinta y un grados centígrados mínima de siete veinticuatro grados para Guadalajara un cielo soleado veintiocho con quince grados en Torreón un cielo parcialmente nublado la temperatura máxima de veintinueve la mínima de diecinueve grados centígrados en el territorio tejano las temperaturas máximas entre los veintiocho a los treinta grados centígrados las mínimas de dieciocho a veintidós grados celsius para Acapulco un cielo despejado hay calorcito para esta tarde de martes treinta grados como temperatura máxima la mínima de veintidós ambiente muy agradable en el transcurso de toda la jornada en Veracruz un cielo parcialmente nublado hay pronóstico de precipitación a extravar precauciones a la hora de salir de casa las temperaturas máximas de veintisiete mínima de veinticinco grados centígrados para Tuxtla Gutiérrez un cielo despejado treinta con dieciocho y ya para Mérida y para Cancún un cielo parcialmente nublado es muy bajo el potencial de lluvia y las temperaturas máximas se mantienen en veintiocho grados centígrados hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente martes te pido cuenta la última venta milenibart su iende r a gl su idad